¡Salsa! 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 Baila la ballaza ¡Pare alma y mettere注意 para bailar! ¡Salsa! ¡Salsa que aquí les traigo, la tengo día en tu vida! ¡Sale's đẹp en gé la v Sharpay ya te enseñara en Until the Black me Sire to be tym Hypathi ¡HHHHH! En viel que estés llorando, y cuando se encuentres tristes Si bailas salsa mi hermano, olvidarás que no fuiste ¡Salsa! ¡Salsa! 86 de la vida, que nos escuchan, que el mundo quiere bailar, salsa, venga a bailar, salsa, venga a cantar, salsa, venga a bailar, salsa, venga a cantar, salsa, venga a bailar, salsa, venga a gozar, salsa, venga a gozar, el consejo de alegría, me da la boca brillando, tengo el olor en el río, todos somos hermanos, y así treinando los pueblos, cantando de las naciones, para la vieja de la vieja, no estoy siendo como a su hombre. Sentimiento de alegría, andar en la vida mía, salsa, como quieres venga a acordarse, salsa, venga a bailar, salsa, venga a bailar, salsa, venga a bailar, salsa, y sí si anche un magneto, venga a vedas, salsa, venga a bailar, salsa, venga a bailar, salsa. ¡Sanza! 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 ¡Y si se da bien amado! ¡Sanza! ¡Sanza! ¡Para la cola! ¡Oh! a la gente de Colombia, Venezuela, Guajajajá, y a su vida, a todos. Bueno, Rodrigo, oye, aquí está el que ver. ¿Están todos aquí? La gente de Francia también, que no se han tratado de apuntos, rodeados, de arrecazo. Oye, ya, ahí está Nueva York y Miami. ¡Aro ver! ¡Aro ver! ¡Aro ver!